Hola Icesistas, mi nombre es Carolina Machado y soy la jefe de la Oficina de Relación con Egresados de la Universidad Icesi. Hoy los saludo desde aquí, desde nuestro campus universitario. Quiero contarles que la revista de Egresados se transforma para ustedes. Tendremos tres secciones importantes. En la primera sección encontraremos los servicios que tenemos para ustedes como egresados. En esta edición ustedes conocerán qué hace la Staracafé y cómo pueden participar y unirse a esta gran comunidad. También encontrarán lo que hace el bienestar universitario y cómo ustedes podrán participar en las diferentes actividades que hoy se ofrecen para ustedes. En la segunda sección tenemos comunidad. Ofreceremos un especial muy importante al doctor Rodrigo Varela, quien es el fundador y creador del Centro de Desarrollo para el Desarrollo Empresarial, donde sé que muchos de ustedes han participado y han recibido sus clases de asesoría. También contaremos historias de egresados como ustedes que están impactando el mundo desde diferentes sectores. Y por último la sección de actualidad, donde ustedes encontrarán las nuevas maestrías, especializaciones y carreras nuevas como comunicación e ingeniería agronómica. Así que los invito a CES y CESistas a que lean la revista, a que las compartan, que sigamos en contacto para fortalecer la red de egresados de la Universidad y CES y CES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!